Buen día, Ángel, me dice por favor su nombre completo, de dónde son, y hablemos acerca de esta primera victoria que ya consiguieron en el campeonato de golf ball nacional. Sí, muy buenos días y gracias por esta entrevista, por dar, dando más que toda esta cobertura, que es parte de lo que nosotros necesitamos que se den cuenta. Mi nombre es Anglicano, vengo de Bluefield. Creo que sí, contento, a pesar que venimos de la región, ¿no? Donde casi allá, pues, podemos decir, no tenemos canchas que nosotros podamos practicar. Entonces, nosotros casi lo hacemos rústicamente, como hablando empíricamente, pero sin embargo, con el corazón de ganas de ganar, pues, y darlo todo por todo. Y eso fue, pues, y también gracias a nuestro técnico, que es el que nos ha estado apoyando incondicionalmente. Y gracias a él, pues, estamos a donde estamos, porque él nos guía y nos apoya en todos los ámbitos. Cuando me dice rústicamente, exactamente, ¿en qué ustedes practican? ¿En el mero polvo, en un campo, en qué? No, cuando vamos a practicar, son en canchas rústicas, que no tienen, decir, un ladrillo, son canchas así, solo, solo con el, con cemento. Ah, ya, 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 y eso obviamente, pues, es difícil en comparación con donde están ahorita, en el terreno. Ah, claro, es una diferencia. Enorme. Sí, entonces de eso, pues, por eso nosotros acá nos sentimos más con... Emocionados, con confianza. Emocionados, con confianza, tirarlos a la cancha, porque sabemos que no los vamos a golpear, ni los vamos a romper, porque presta las condiciones. Así es. Bueno, ahora hablemos del juegazo que ustedes protagonizaron con Ocotal Nueva Cebolla. La gente estaba emocionada en la graja, ¿verdad? Viendo quién ganaba, porque se empataban, desempataban, era uno la diferencia. Y al final ustedes ganan por dos goles. Sí, claro que sí. Los muchachos estaban, decir, vamos a ganar, no los dejemos, muchachos, a pesar que nos estábamos nerviosos porque estábamos empatados. Y los otros, pues, hay que brindarles el charro también. Creo que ellos es por primera vez que vienen a este torneo. Y entonces eso, pues, hay que darles su mérito para que ellos hicieran ese esfuerzo, igual que nosotros. Bueno, y la ventaja, pues, que nosotros salimos con la victoria y con las otras más que vienen, pues, porque pensamos llevarlos el campeonato. Perfecto. Ustedes ya han venido aquí, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿qué han ganado, por ejemplo, en el año pasado, en la temporada pasada? ¿Tuvieron en algún lugar? No, el año pasado, lamentablemente, no tuvimos en un lugar porque el técnico... En los tres primeros lugares. No andábamos en el técnico, no andábamos en el técnico. Ah, ya, ya. Correcto. Pero este año vienen con todo. Sí, este año sí venimos con todo. El equipo completo y nuestro técnico que sí, ese sí, nos saca siempre adelante el equipo. Perfecto. Me dice los nombres de sus compañeros y el nombre del técnico. Bueno, quienes conforman el equipo...